Se trata del historial de búsqueda en el teléfono, en la cuenta de Joel, el novio de Odalis. ¿Qué buscó? Y llama muchísimo la atención, Morgue. Además, ¿qué es feminicidio? ¿Por qué habrá buscado estos contenidos, Joel? Bueno, tendrá que haber alguna explicación. Pero no es solamente eso, sino se trata de una conversación con el ex esposo de Odalis. Sí, entre Joel y el ex esposo de Odalis. Lo vamos a ver a continuación. Lo tiene guardado con el nombre de Sadrack. Y dice, a ver, se escribe y le dice, hola Joel, me acaba de llamar el hermano de Odalis. Dice, bueno, a ver, parte de lo que menciona Joel en esta conversación. Dice, porfa, sí, si te llama o algo, me avisas. Le responde, Joel, estoy en la carretera buscándola. Y Sadrack dice, sí, sí, por supuesto, tú también, avísame toda novedad, por favor. Ahí concluye parte de esa conversación. Y en las últimas llamadas le escribe y la tiene guardada como mi reina. Veamos la siguiente imagen, por favor, que es parte del contenido del teléfono de Joel. La tiene guardada como mi reina. Se supone que este es el número de Odalis. Le mando una foto, una foto sacada desde el vehículo. Se supone que la está buscando y le dice, ¿dónde estás? Te estoy buscando por toda la carretera. Eso es lo que le dice Joel a Odalis. Bueno, ya han sacado parte de la información dentro de los últimos datos que se tiene en esta investigación. Más de 70 días en búsqueda. Y este es el extracto de las cuentas bancarias de Odalis y los últimos movimientos que se habrían hecho en esta entidad financiera, donde ella tenía una cuenta con dinero todavía disponible en esa cuenta. Y se hicieron algunos movimientos. La siguiente imagen también muestra cómo se realizaron algunos movimientos. Y hay una última, que es del extracto de llamadas. Enseguida se lo vamos a mostrar. Bien, ahí estamos, ¿ven? Eso es lo último que les decía. Y sí se registraron algunos movimientos en esta cuenta en la entidad financiera. Es una parte de los detalles que se tiene de esta investigación. Caso Odalis, ¿dónde está? Federico, adelante, volvemos contigo, por favor. Adelante la información que hemos brindado. Seguimos. Indicando que Joel tiene derechos humanos. Y yo me pregunto, ¿dónde están los derechos de mi hermana? La abogada Abigail siempre ha ido pidiendo que se respeten los derechos de Joel. Y yo llegando aquí a la ciudad de La Paz, llegando después de realizar la inspección técnico ocular, me doy cuenta que esta señora Abigail tiene representación en lo que son los representantes de derechos humanos. ¿Cómo es posible que una abogada puede pedir derechos de un homicida? Porque este señor Joel Pérez ha matado a mi hermana. Todas las investigaciones que han apuntado, que todas las investigaciones que se han acusado. Señores de la prensa, yo me he callado dos meses. Yo me he callado dos meses sin dar ni una palabra, sin difundir información. Y al final me entero que mi hermana ha sido asesinada por este Joel Pérez. Yo le he dicho a su papá ese día, dame la cara y dime que tu hijo es inocente. Y su papá se ha escapado, se ha cogido. Yo le he dicho a Joel Pérez ese día, mi hermana te quería. Y mi hermana, de acuerdo a todas estas investigaciones, le quería a Joel. Pero él me lo ha matado a mi hermana. Él me lo ha matado. ¿Por qué? Por las deudas que él tenía. Por la supuesta compra de una moto. ¿Dónde está mi hermana? Ahora yo pido justicia. Y ¿saben qué? Esto sí tiene que investigar hacia el papá de Joel. Porque él siendo abogado, porque ha pedido la asociamiento de otros abogados y de un policía, comprometiendo gente, sembrando señuelos, buscar no es solamente ir a un lugar y preguntar, como si estuvieras comprando un refresco. Buscar es quedarse en el lugar, acompañar. Pero Joel nunca ha hecho eso. Él trataba de escaparse. Él trataba de decir todo lo que... Y ahora mi familia, mi mamá y mi papá, están con depresión. Solo pido, y yo también pido, encontrar a mi hermana y darle una sepultura cristiana. Quiero que se investigue a los papás de Joel. Quiero que se encuentre a los cómplices que han entesado a mi hermana. Mi hermana no puede quedarse así. Yo quiero justicia para mi hermana. Así es mención respecto a los chats. Llama mucho la atención, doctor. Los chats que todos conocemos, bueno, estarían el momento que se escribe, por lo menos en uno de ellos, al esposo o a la expareja de Odalis. Estaría en manos de Joel, el teléfono móvil de la señorita, bueno, Odalis. Si nos puede explicar este contexto, por favor. Bueno, mediante el informe del ciberpatrullaje que ha realizado la policía, se ha podido evidenciar que el señor Joel le escribió al ex esposo de la señorita Odalis. Nos llama la atención porque él en su declaración nos informa y nos dice que nunca había tenido ninguna clase de relación con el ex esposo de la señorita. Pero él tenía el número, tenía el contacto del señor. ¿Cómo es posible si es que él no tenía conocimiento de quién es el señor Sadrack? Le ha llamado, le ha consultado. Sabemos bien, mediante este informe que han realizado los policías, que el señor Joel se ha llamado a él mismo para desviar la información. Por las antenas de la cumbre, las antenas de Coripata, hemos evidenciado que el señor nos ha hecho la burla de todos. ¿Por qué? A partir de las 8 de la noche hasta las 8 y 27, él se llamaba propiamente para desviar la información y decir de alguna manera que la señorita Odalis le estaba buscando a él. Sin embargo, desde las 4 de la tarde hasta las 6 y media, la señorita ya no se encontraba con él. ¿Cómo nos podía aclarar eso? La única justificación que él tenía es que no se acordaba. Se le ha consultado, pero tú no tenías conocimiento que el celular estaba dentro del celular. No, no me acordaba. ¿A qué hora supuestamente él se ha dado cuenta que el celular estaba dentro de la movilidad a las 10 y 40? Es decir, para aclarar lo que él utilizaba el teléfono de Odalis se llamaba para desviar de alguna manera la información. ¿Estamos claros en eso? Exacto. Ha sido algo muy, muy espeluznante. La verdad, la opinión personal de este profesional se ha podido constatar de que este señor sabía la clave, la contraseña del celular de Odalis Baquiata. Es así de que este señor para tal vez evadir su responsabilidad o hacer presumir de que la señorita se había bajado como supuestamente él ha declarado era totalmente mentira. El señor sabía la contraseña y como sabía la contraseña accedía a las aplicaciones del celular y él mismo se llamaba del mismo celular de la señorita Odalis Baquiata al número de Joel Pérez. Ha sido algo macabro, inclusive hemos llegado a constatar de que en uno de los informes periciales que ha hecho la comisión de investigadores que han sido muy responsables y muy profesionales que encabeza el teniente Aski Pucho también la suboficial Mónica Condori han sido muy responsables y en uno de los informes indican ellos de que han sacado las fotografías del celular de Odalis Baquiata y algo muy raro y muy controversial sacan la fotografía el celular maneja el señor Joel Pérez y saca la fotografía de su celular de Odalis Baquiata reflejando el parabrisas y todo eso y lo contradictorio es de que la chinela la chinela de Odalis Baquiata estaba al revés el pie de Odalis Baquiata estaba al revés la chinela estaba al revés entonces se veía en el reflejo del celular se veía que la parte de atrás de la chinela entonces ha sido algo muy contradictorio que obviamente se le ha preguntado y el señor su única respuesta que ha dado en toda la etapa de investigación es el no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo esa ha sido su única su única salida y la verdad ha sido algo muy inmunito bueno es la última información que se tiene compañeros bien Federico muchísimas gracias